Como presidente de la Comisión de Electricidad, hicimos una discusión de más de seis meses para definir, escuchando a todos los actores, el mejor modelo para el desarrollo eléctrico del país a futuro. Y llegamos a la conclusión de que tenemos que resolver esto en dos etapas. En los próximos días empezaremos a discutir un plan de contingencia eléctrica que resolverá la situación hasta el 2018 y después de un mes o más seguiremos la discusión del 2018 para arriba para definir un modelo más perdurado. En el caso de la Comisión de Medio Ambiente, que también presido, logramos aprobar tres leyes en este año. La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la no minería a cielo abierto que nos va a evitar en el futuro problemas como el famoso de crucitas y la exoneración de las plantas de tratamiento para poder descontaminar las aguas en las urbanizaciones y las aguas que son vertidas a las quebradas, a los ríos y a los lagos. Tenemos muchos otros proyectos muy avanzados, uno en pesca y acuicultura, otro en vida silvestre, otro para las asadas que administran el agua potable en las comunidades y algunos otros importantes como el de gestión integrada de recursos idéricos para pagarle a Costa Rica una deuda que tenemos desde 1,942.